Con motivo del aniversario número 70 de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la ONU y la lucha por la no violencia hacia mujeres y niñas, fue inaugurado un mural en Managua por representantes de la Unión Europea y de la UNICEF en Nicaragua. El mural denominado Pintemos un Mundo sin Violencia hacia la Mujer y que fue inaugurado en la Universidad Centroamericana, fue inspirado en más de 1.300 personas de distintos sectores del país entre niños, jóvenes de colegios, universitarios y periodistas. Estas personas plasmaron sus manos pintadas en color naranja sobre una hoja de papel como muestra de su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas. El desafío formó parte de 16 días de activismo contra la violencia de género dentro de dos campañas de la Unión Europea denominadas Reto Naranja y Pintemos el Mundo de Naranja, impulsadas a finales del año pasado. De acuerdo con la Unión Europea, el color naranja es utilizado por organizaciones a nivel mundial como símbolo de un futuro en el que no exista la violencia de género. Al menos 16 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua en el primer trimestre del 2018, entre ellas una menor de edad, de acuerdo con organismos no gubernamentales. En 2017, las organizaciones de mujeres reportaron 58 víctimas de feminicidio y un total de 49 en el año 2016. La inauguración de este mural contó con la participación del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, representantes del sector privado, reinas de belleza y universitarios.